Muy contenta con la voz, ya hicimos la primera parte, ahorita es la parte de batallas, entonces contenta de escuchar que mi Ale está bien, porque estaba yo muy preocupada por ella, creo que uno que está bien, y pues también contenta de empezar el año trabajando, difícil dejar a mi familia, esa es la parte siempre complicada, pero bueno, de modo es parte. Lamentablemente te vemos bastante bien, Miguel. Gracias, muchas gracias, ya al 100, ya viste que el DOC hasta los 6 meses todavía no, pero sí me siento muy bien, y eso ayuda. ¿Qué cambios viste tú ya realmente después de toda esta cirugía, ya cuando te viste al espejo y dijiste... No, pues de entrada me toco la panza y tengo abdomen, antes era hoyo, así, o sea, no tenía nada, ya sabes, era aguado ahí, horrible, entonces pues sí, digo, ya todo en su lugar, esto es muy bonito. Oye, pero el que siempre ha estado contigo y te ha apoyado es Martín, y evidentemente ahorita me imagino que él se queda con las niñas y todo eso. Sí, no, o sea, la verdad fue muy difícil despedirme de él, despedirme de mis hijas, por supuesto, pero pues yo me voy tranquila porque sé que él está ahí, sé que él es el mejor papá, está al pendiente de las hijas, trata de llegar temprano a su oficina para estar con ellas, yo soy la que hago las tareas con ellas y todo, pero ahora pues le va a tocar a Martín, pero las niñas felices de que, bueno, no está mi mamá, pero sé que está mi papá, y eso también a ellas les da mucha paz. De aquí, de pronto siempre surgen rumores, o de pronto ya sabes, gente que los quiere ver separados, pero ustedes están unidos más fuerte que nunca. Son rumores, son rumores, no les hagas caso. Pero ¿cómo de pronto enfrentan este tipo de situaciones ya? Pues juntos como familia, no hay de otra, platicando mucho porque pues es parte de, pero gracias a Dios ahorita no los invoques porque los rumores no han venido y así quiero que se quede todo el año, por favor. Yo siento que hay una crisis, ¿y aquí qué dices al respecto? Ay, no, pues ni sabía que se había comentado eso, ¿eh? ¿Tú crees? No, no, todo bien, todo bien, gracias. Hubiéramos todo lo largo de los años que han sido un matrimonio bastante... No, 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 no es fácil, quien te diga que el matrimonio es, ay, bien fácil, no, pues somos dos personas distintas, educadas de una forma distinta, que seguimos compartiendo nuestra vida y eso no es fácil, porque aunque tengamos formas de pensar similares, pues somos personas totalmente distintas, entonces tenemos que acoplarnos y más si tenemos una familia por el bien de nuestras hijas, ¿no? Pensar en el bien de la educación de ellas y todo, en lo mejor para ellas, entonces pues bueno, siempre platicando y de la mano vamos hacia adelante. ¿Cómo tú tienes que ir aquí con todos? Ya fueron ocho años ahora. Sí, ahí vamos, ahí vamos. Y de pronto, como tú bien lo dices, yo creo que tú has sido transparente con nosotros y nos consta, y cualquier cosa, si hubiera pasado algo, nos hubieras dicho. Hasta de más, o sea, luego peco de andar platicando todo y ya. O sea que si algo pasara nos lo contarías o nos enteraríamos, ¿no? Pues sí, digo, espero mejor yo contárselo, que se enteren, porque luego se alteran las cosas, ¿verdad? Pero no, todo bien, gracias a Dios, tranquila, con mucho trabajo, vienen otros proyectos aparte de la voz, entonces este, con mucho trabajo, a ver cómo, la hago de todóloga, ¿no? De que con mi familia, la chamba y todo, y vienen varios viajes, pero bueno, es parte de... ¿La televisión, regresar a la actuación ya aquí? Por ahí, por ahí, por ahí va la cosa. Pero todavía no me dejan decirle. Ok, pero ese, ¿me encanta televisora? ¿Televisa Telemundo? Ya saben, obvio, Telemundo. Pero sí te gustaría encarnar a estas mujeres que de pronto, pues, que andan en acción y con estos personajes fuertes. Me encantaría, pero esto no va a ser por ahí, pero eso me encantaría más adelante, sí. Sí. Bueno, ya no les puedo decir nada más. Y ya me estoy quedando sin voz y tengo que trabajar en la voz. Y por mi parte, exactamente, ¿cómo has visto esta competencia ya en la voz de Estados Unidos? Está espectacular. Empezamos ya este domingo, saqué muy pendientes todos por allá para prenderle a la tele, para ver la voz. En Telemundo, por supuesto, porque de verdad que los coaches están espectaculares. Mi parte favorita siempre son las audiciones. Entonces, pues, con eso empezamos, por supuesto, y la pelea entre los coaches está re buena, porque como ya vienen de una temporada anterior que están súper acoplados, imagínate ahora ya se conocen de más y hasta se tiran, pero con todo. Pero como son amigos, o sea, no pasa más, ya saben. De los cuatro, ¿quién es tu favorita? No te voy a decir, digo, arriba a las mujeres, pero no, o sea, la verdad que cada uno es especial para mí, estoy feliz de estar con ellos, trabajando. Aparte de que Martín también se lleva con todos, con Luis Fonsi, con Alejandra. No, hombre, son super brothers y eso es bueno, porque Martín va feliz allá a las grabaciones de la voz. Aparte de años. Sí, de años, por supuesto, desde antes. Gracias.